333 títulos de propiedad entregó el alcalde Alejandro Char a familias barranquilleras para que estos puedan contar con vivienda propia, convirtiéndose en el primer grupo de los más de 17.000 que se entregarán en su administración, así lo dio a conocer el mandatario. Char también recibió la facultad que le otorga el Consejo de Barranquilla a entregar subsidios de mejoramiento de viviendas a familias vulnerables que tendrán un valor de 8 millones de pesos por cada propiedad. Según el alcalde, la primera licitación del proyecto es de 110.000 millones de pesos, de los cuales 60.000 son para titulaciones y los 50.000 restantes corresponden a mejoramientos.